Llegó el momento de conversar con nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Carlos Romero, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo de nuestro país. Presidente, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar nuevamente de ProEconomía y Finanzas. Y todo bien y un placer estar con usted y con la audiencia nuevamente en una entrevista y sobre todo brindando información en el sector cooperativo en lo que podamos. Justamente, presidente, queríamos conversar con usted para tener el panorama de lo que fue el cierre del primer semestre en el ámbito cooperativo y cómo se está arrancando también lo que sería el segundo semestre con base en las estadísticas que ustedes manejan. ¿Cuál es la actualidad, presidente? ¿Se está dando una serie de resultados positivos? ¿Cómo están viendo el desempeño? Sí, realmente el primer semestre normalmente para el sector cooperativo ha sido un poquito más relajado, más de menor crecimiento, pero sí ha tenido una condición estable, digamos, de lo que ha sido el semestre al cierre de la crisis de 2023, con una pequeña variación para arriba. Normalmente el sistema cooperativo a partir del segundo semestre tiene otra movilidad. Ese es el término real. Sí ha cerrado el semestre, el 30 de junio, con aumento en activo, en crédito y también en lo que ya se vienen generando los primeros datos sobre excedentes acumulados en el sector cooperativo en este momento. En líneas generales, presidente, manejan algunos números de lo que sería justamente ese cierre. Se menciona el crecimiento de activos, también los excedentes que están teniendo, algunas cuestiones positivas, algunos números en general que se pueda compartir con la audiencia. Tenemos un activo total en este momento de 48,5 billones de guaraníes, equivalente a 6.450 millones de dólares más o menos el activo total del sistema cooperativo de ahorros, cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas de producción. Hablamos de 28 mil y monedas de billones de guaraníes en la cartera de crédito. Eso equivale a 3.754 millones de dólares del sector cooperativo destinado en crédito. 23,6 billones de guaraníes en ahorros, equivale a 3.100 millones de dólares aproximadamente. Y un crecimiento del capital a 7,4 capital o aportes de 7,4 billones de guaraníes, equivalente a casi 1.000 millones de dólares. Y tenemos acumulado, según los reportes de las diversas entidades, un monto de 561.719 millones de guaraníes, equivalente a 75 millones de guaraníes en el sector cooperativo de excedente al cierre del 30 de junio. Presidente, viendo puntualmente lo que serían los créditos, ¿cuáles son los principales sectores que son atendidos con los créditos desde el sector cooperativo y cómo están viendo lo que sería justamente esa evolución de los préstamos por parte de las entidades del sistema cooperativo? Presidente, principalmente los créditos conforme a lo establecido en el plan de cuentas, la declaración de las cooperativas va sobre el crédito de consumo. Pero no hay que descubrir también que un volumen importante va al sistema de pymes y mipymes que equivalen a aproximadamente 350 millones de dólares que van al sector pymes y mipymes que están digregados. Después hay una diversidad, hay un porcentaje alto de compra de vehículos, hay un porcentaje alto también de vivienda. Realmente está dentro de la norma general el crecimiento, no ha sido un crecimiento grande, sino que ha sido un crecimiento vegetativo en relación a la composición de la masa societaria de las cooperativas. Es lo que se ha desenvolvido principalmente en el primer semestre. Si se nota un aumento, hablábamos que el 17%, 17.6 a 7% estaba de lo que es el sistema financiero paraguayo comparado con cooperativas, banco y financiera lo ocupaban las cooperativas, y aproximadamente el 2%, el 0,2% es lo que varió en este semestre en relación al cierre del ejercicio 2023. Entonces, ha habido un crecimiento, no ha sido excesivo, pero seguimos creciendo en relación a la situación, y también eso implica un crecimiento del sistema financiero. Presidente, ¿cómo está el sistema cooperativo manejándose con las tasas de interés? El Banco Central del Paraguay estuvo reduciendo meses atrás su tasa de referencia, esto se extendió a gran parte del sistema financiero, si bien el BCP ya estuvo estableciendo una pausa en ese ciclo de recortes de tasas de interés, en muchos segmentos todavía se estaban notando reducciones de tasas. ¿Qué está ocurriendo puntualmente en el sector cooperativo, Presidente? Y no estamos ajenos a lo que es la política financiera paraguaya del BCP, entonces el sistema en sí viene con una disminución de tasas, va a ser primeramente al bajar las tasas del BCP la tendencia también que todo el sistema baje, el sistema cooperativo no está ajenos, sí van quedando y también quedan en el sistema financiero probablemente las tasas comprometidas aceptadas en tiempos anteriores y en ese sentido las cooperativas vienen reduciendo también las tasas de, sobre todo en el tema de ahorro y ahorro a plazo donde la política monetaria es lo que te da la situación. No puede salir con créditos más caros del sistema porque de lo contrario no va a ser competitivo, entonces esa es la misma adaptación que viene llevando el sistema cooperativo, viene bajando sus tasas conforme a lo vienen haciendo todas las entidades financieras en el Paraguay también. Y justamente hablando de la parte de ahorros, Presidente, ¿nos puede explicar un poquitito cuál es la composición del ahorro cuando hablamos del sistema cooperativo? Estamos hablando de ahorros que son de más corto plazo, hay ahorros a más largo plazo, ¿cómo están viendo también el desempeño de esto y qué se puede hacer para ir estableciendo mejores estructuras en cuanto al ahorro para el sistema cooperativo? Y la verdad que el sistema de ahorro, el sistema cooperativo es bastante, tenemos una parte como grande que está en, digamos, ahorrar la vista y tiene un sector, no sé si voy a tener los números acá cerca de lo que son los ahorros a plazo fijo en relación a lo que están, pero las composiciones básicamente tenemos nosotros lo que llamamos el ahorro a la vista disponible del asociado, el sistema cooperativo tiene los ahorros a plazos, hay cooperativas de, digamos, con un aspecto financiero que tienen plazos relativamente medianos plazos alrededor de cinco años de sistemas de ahorro de manera sostenimiento de cartera y también muy común en el sistema cooperativo son las ruedas solidarias en el sentido que son sistemas de ahorro acordado por plazo, por montos relativamente mínimos que son devueltos al final, es como si fuera una capitalización mensual que va haciendo con un sistema de incentivo, ese es lo que maneja el sector cooperativo. El sistema total en este momento de ahorros, hablamos de, hemos tenido un crecimiento en el sistema de ahorro en comparación al año 2020, 23 de 1.8% del crecimiento del sistema de ahorro en el sector cooperativo y cuando hablamos de número, ya lo dije, tenemos un total de ahorros de 23,6 millones de baranías de la totalidad y en este están los diversos tipos de ahorros, no sé si corresponde a tu pregunta o a tu consulta. Sí, presidente, sí, presidente. También queríamos preguntarle un poquitito acerca de la evolución de la morosidad, recordamos que en reportes anteriores estaba teniendo una estabilidad en cuanto a lo que sería la mora dentro del sistema cooperativo, pero con niveles un poquitito más elevados de lo que se tenía, por ejemplo, en bancos. ¿Cómo está evolucionando la morosidad, presidente? ¿Hay cuestiones que de repente a ustedes les pueden preocupar en lo que sería la evolución de este tema en cuanto al sistema cooperativo? Y sí, nosotros normalmente monitoreamos y el sistema de media de la morosidad se ha mantenido prácticamente estable, ha bajado, realmente ha bajado un punto en relación a lo que fue, o sea, bajó al 0.1% en relación al cierre del 2023, pero nuestro sistema de clasificación de cartera y sobre todo el proceso de ejecución de una morosidad es mucho más lento que el sistema bancario, por eso es que tenemos una mora superior al sistema financiero bancario y se viene controlando, o sea, que viene en condiciones estables, sí manteniéndose en lo que ha sido el año pasado y este año, pero no en niveles alarmantes, sino dentro de lo que venimos diciendo nosotros dentro de la mora del sector cooperativo. Presidente, ¿cuáles son las perspectivas para el segundo semestre del año? Seguramente ya manejan datos preliminares de lo que fue el arranque justamente de la segunda mitad de 2024. En líneas generales, ¿qué se puede esperar? Estaba mencionando que usualmente el primer semestre es un poco más lento que el segundo, ¿el segundo podría tener una mayor velocidad, mayor ritmo en ciertos indicadores específicos, presidente? Y normalmente en la segunda parte del año las cooperativas de ahorro y crédito tienen un movimiento diferente en relación al movimiento de la expectativa que genera la mitad del año para arriba. Entonces, sí ya se nota un movimiento más extenso. Las cooperativas de producción empiezan prácticamente los rubros de la ZAPRA, si bien en el punto de vista de producción hoy hay preocupación por los precios internacionales, por la movilidad, porque las cooperativas de producción trabajan sobre todo en el tema más importante que es la soja y la ganadería que también son financiadas por el sistema cooperativo y que hoy se ven un poco preocupadas por el tema de los precios, sobre todo internos en relación a los precios internacionales. También que va a medir o va a mover la situación crediticia, hasta qué nivel me endeuda, porque también hay una reacción en el sentido de que dice no quiero deber porque los precios no son estables en este momento para el sector productivo. Y en el sector de ahorro y crédito despegó con una intención aparentemente de crecimiento en la primera parte de este segundo semestre, pero eso también es cíclico también, vamos a tener los mayores movimientos entre septiembre, octubre y noviembre, que son los periodos de mayores movimientos y diciembre ya viene nuevamente una etapa de un poquito más de relajo. Cabe destacar que la campaña agrícola de los productos tradicionales o de verano paraguay se lanzan en septiembre, entonces ese va a traer también un movimiento crediticio para todo el sector productivo que va a provocar un aumento de la colocación de crédito en el sistema.